...compañeros muy buenos días, estoy en el mercado número 3 en Breña y como bien lo decías Stewart, de hecho ya empieza a llegar la gente a esta hora de la mañana al mercado y hay precios bastante elevados, el precio de la cebolla está bordeando los 9 soles y el precio de limón está sobre los 8 soles, recordemos que este tipo de alimentos no tienen algún tipo de producto que los pueda sustituir no tienen, podría ser la cebolla blanca pero como me decían por aquí, las señoras por aquí que se me acercaban me decían que claro, la cebolla blanca no tiene el mismo sabor exacto Osvaldo, sabemos que la cebolla todas las mamitas en casa la utilizan para hacer el aderezo diario de todas las comidas, la cebolla es fundamental para los platillos es el ingrediente base exacto, entonces yo también conversaba con mi casera y le decía, ¿por qué tienes tanta cebolla blanca? y me decía, es que está más barata, está más cómoda, pero no se la llevan porque no tiene el mismo sabor no tiene la misma sabor que la cebolla morada, la que vemos ahí, que la que utilizamos todo el tiempo y el limón también ha sido y no solamente no tiene el mismo sabor, sino el tipo de cocción es distinto es distinto, los tiempos son completamente distintos sí, correcto, cambia el sabor de la comida Osvaldo, queremos aclarar que el tema, el alza de estos productos es netamente por los cambios climáticos del fenómeno del niño, que obviamente en este año han perjudicado la producción tanto de frutas como de verduras, como en otros años anteriores y ante la escasez de algunas, como el limón y como la cebolla, tienden en subir el precio exacto, y vemos ahí en la casera, vemos en la casera que no tiene muchos productos o sea, está con lo básico, puedes observar, antes había como 2, 3 jabas de cebolla los limones también están escasos, entonces eso perjudica la canasta básica de las mamitas Osvaldo, me gustaría que le preguntes a la señora aún así con los precios elevados, con qué tanta frecuencia la gente está llegando a comprar al mercado Ceñito, una consulta, a pesar de que el limón esté en este precio, la gente le sigue comprando No hay ninguna disminución en la compra Lo contrario, llevan bastante, mira que ya no hay Quienesito ha estado ahí O sea, es que la gente ya no trae algunos, yo traigo así caro, barato, yo traigo Porque la gente quiere comer, algunos, bueno, pueden comprar, algunos no ¿Qué vamos a hacer? ¿Y le compran por kilo, le compran? Un cuarto, se da un cuarto Ya de a poquito, claro Compran lo básico, nada más Lo que pasa es que no podemos, ¿cómo sustituimos estos productos? Muy bien Osvaldo, muchísimas gracias por el encase Vamos a estar pendientes de los precios, de las verduras, de la canasta básica de las mamitas Muchísimas gracias Osvaldo, más adelante continuamos con más información